Y el juez Jorge Chávez Tamariz, encargado de ver los casos Odebrecht y Lavallato, admitió a trámite la solicitud de la Procuraduría ADOC, que pide incorporar a la empresa Lima Empresa SAC, antes Línea María, como tercero civil responsable en la investigación preparatoria a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros. El magistrado dispuso poner la solicitud en conocimiento de las partes, en espera de los descargos para dar a conocer su decisión. La Procuraduría ADOC busca que la empresa mencionada asuma también el pago ante una eventual reparación civil en favor del Estado, en caso que la ex-Burgomaestre y los demás implicados no puedan hacerlo con sus bienes.